motosierra con la bujía modificada de esta otra esta es muy común esta es muy especial herramienta que usamos para modificar el agujero de la sierra 194 esta es la primera segundo grado y esta es la que usamos para finalizar para poner esta bujía porque la que trae la sierra originalmente es esta bujía pero se sale y vale